Bueno, y ahora vamos a coger aire, que se caiga el plató, suban el volumen del televisor, porque con todos ustedes, en Aragón ha abierto, ¡David Cibera! David, amigo, bienvenido. Bienvenido, qué ilusión tenerte aquí. Buenas tardes, gracias. David, una maravilla tenerte aquí de nuevo. Estoy feliz, estoy en mi casa. Sí. Y evidentemente el cariño del público sigue intacto. Me dan la suerte de poder decir, mira, me voy a dedicar un tiempecito a mis críos, a mis hijos, y cuando esto ya volveré. Y cuando vuelvo siempre están. O sea, que de verdad, que tengo una suerte infinita de un público fiel. ¿Cuántos críos tienes ya? Dos, dos. ¿Dos? ¿De qué años? De cinco y tres. Igual me están viendo. Daniel, Laura, hola. Hola, chicos. Ya, ya, va papá a casa pronto. Tenéis un papá fenomenal, ¿eh? Ya os da la cena rápido. Ir haciendo los deberes. No, que son muy chiquititos todavía. Ah, de verdad, cinco y tres años ya. Qué padre soy yo. Oye, David, aquí tengo tu nuevo trabajo, tu nuevo disco que sale mañana a la venta. Mañana, mañana, vamos, a por él. Me tenéis que convertir en el número uno. Y el número de corazón ya soy. Ahora tengo ese número uno de listas. Y eso solo puede ser si vais a por él. Es un regalo bonito, primero, porque recorre toda mi carrera. 15 años. Los temas más éxito de mi carrera, reeditados. Vueltos a grabar. Dile que la quiero, que la detengan, bye bye, rosa de espinas, perdóname. Todo aquello grabado de cero, que suena súper cañero y fresco. Y luego dos temas inéditos preciosos. Entre uno, el que vamos a cantar. ¿Y qué vamos a hacer más? ¿Bailar así como nos tienes acostumbrado con coreografías? Hombre, la canción. ¿Por marcha o nos vas a sacar la grimita con esos temas románticos que también nos tocan el corazón? ¿Dónde está más el peso? Sí, el que vamos a cantar aquí ahora tiene más garra, es más bailongo. Pero tiene trama, tiene letra, tiene historia. El tiempo pasa. Y a esta canción, evidentemente, no se le podía poner una coreo en sí, porque ahora ya llega el momento de tener estilo libre. Madre mía. Estilo libre. Y la otra canción, Caprichosa la vida, la otra inédita del disco, es preciosa. Yo estaba pensando ahora mismo la cantidad de horas que hemos bailado, gracias a este hombre, en todas las fiestas, en todos los bares, las discotecas. Dile que la quiero. Y siempre nos poníamos ahí todos muy emocionados. Oye, el tema que vas a interpretar hoy en el programa, es un tema que tiene historia y además tiene fondo. Fondo muy de actualidad. ¿Qué has querido decirnos, David? Pues tampoco quería... No quiero mojarme directamente ni soy quien para hablar de política internamente ni de cosas sociales, porque estoy informado como cualquier ciudadano de a pie. Pero sí quiero hacer reflexionar en qué líderes elegimos, con qué valores los elegimos. Y yo como padre de dos niños digo, ¿qué mundo le dejo a estas dos criaturas? De eso se trata el no soy un canalla. Dicías, David, que tú no eres nadie para decirlo, pero yo creo que eres alguien muy importante para dar tu opinión y más si lo haces como más te gusta, como amas con la música. Desde el corazón y como ciudadano de a pie, ¿no? Pues queremos escucharte. Sí. Venga. ¿Nos podrías ese regalo? Claro. ¿Son todos ustedes? David Cibera, 15 diversos años. ¿Ahora me acompañáis? No, no, no. Adelante. 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 Sí, no se intentan confundir con promesas que jamás se cuestionan. Pero es tan sencillo para mí. No aprendieron a entendernos ni a escucharnos. Haz como yo y cambia de cara. No dejes que te influyan sus palabras. Haz como yo y no pierdes nada. Quedarse quieto nunca es la mejor solución. Yo no soy un canalla. Yo no soy un canalla. Por decir lo que pienso sin pensar lo que digo. A mí nadie me cae. Yo no soy un canalla. Yo no soy un canalla. Por morderme la lengua sin quedarme tranquilo y morirme de gas. Yo no soy un canalla. Sé que no es fácil decidir. Nos obligan a sentirnos tan pequeños. Pero no miran a su alrededor. Anteponen la codicia al sufrimiento. Haz como yo y cambia de cara. Nos venden su mejor sonrisa. No se cansan. Haz como yo. No pierdas nada. Si sientes miedo tienes que decirles que no. Yo no soy un canalla. Yo no soy un canalla. Por decir lo que pienso sin pensar lo que digo. A mí nadie me cae. Yo no soy un canalla. Yo no soy un canalla. Por morderme la lengua sin quedarme tranquilo y morirme de gas. Yo no soy un canalla. Entrega lo mejor de ti. Estoy a tu lado. Abriendo el corazón. Contigo seré tu aliado. Tu amigo. Contigo seré tu aliado. Yo no soy un canalla. ¡Bravo! 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 Increíble. Pegadiza, ¿verdad? Estaban los señores y estaban yo no soy un canalla. Si es que tengo abuelas por toda España. ¡Qué suerte! ¡Y madres! ¡Es verdad! David, muchísimas gracias por venir a Gran Abierto, por tenernos tu trabajo. Gracias a vosotros y este programa que siga años de vida. Está en mi casa y yo llevo a mi tierra por bandera. ¡Muy grande! ¡Un aplauso para David! Gracias, chicos. Que vendas millones de discos, que te conviertes en el número uno. Pero ahora vamos a otro tipo de música. ¿A cuál? Una música que tiene mucha lentejuela, mucha pluma. ¿A ti la revista qué te parece? La revista, hombre, yo valoro mucho porque son muchas horas de sacrificio. De hecho, yo hacía mis primeras galas hace muchísimos años y había actuaciones de revista. Yo cantaba canciones de nuestra vida, hacía versiones y éramos como un grupo de varias cosas. Yo he vivido de todo. Tengo un pasado... Pues mira, mira, mira. Tengo un pasado... Aquí detrás los grandes protagonistas de la revista están a punto de llegar y van a hacerlo en el teatro principal como tienen que hacerlo los grandes, con mucho glamour. Jorge, cuéntanos. Gracias.